En este vídeo veremos cómo una franquicia, más cuenta de administrador funciona. Con Skulli también puedes configurar múltiples, más, centra y monitorea desde un único inicio de sesión. Desde la cuenta maestra puedes monitorear todas las otras escuelas desde aquí. Para convertirse en un usuario de franquicia principal, puede dejar háganos saber en support.arroba.getskulli.com y cambiaremos su cuenta a una cuenta de franquicia maestra. Seleccione una cuenta de franquicia para agregar los detalles de su franquicia, más detalles de facturación y otros. También puede agregar otro usuario o franquicia seleccionar Agregar Franchise User and Enter the Details of the Franchise User. El usuario de la franquicia recibirá un correo electrónico y SMS para continuar. Seleccione las ramas de la escuela y seleccione una escuela para iniciar sesión como administrador de la escuela. Para enviar anuncios a un centro único, múltiple, vaya a las secciones de anuncios y elija su centro para enviar anuncios. También puede ver las estadísticas de su franquicia, seleccionar la sección de estadísticas y puede ver el total de sus estudiantes, maestros, padres, administradores y otras estadísticas de actividades. ¿Qué es lo que se llama? 4. 5. 6. 6.